¿Qué tal? ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro nuevo vídeo al canal de YouTube Gente, os traigo este videazo que os va a gustar montón Os traigo cómo conseguir dinero a través de la aplicación de TikTok New que estáis viendo por aquí en pantalla Os voy a enseñar, así que el enlace de TikTok New para que os registre va a estar en la descripción de este vídeo Así que gente, agradecería que si sirvió de ayuda dejen un like y compartan para más contenido Así que mi gente, os voy a dejar en la descripción de este vídeo, os voy a dejar el enlace para que ustedes registren y puedan ganar dinero fácil Os voy a enseñar cómo es esto, ¿vale? Muy sencillo, ya mucha gente conoce el TikTok New Nos vamos aquí Ok En esta pestaña, mirad ¿Veis? Aquí, en este enlace, para registrarlo tenéis que descargar esta aplicación Pero mediante este enlace, ¿ok? Mediante este enlace que yo voy a dejar en la descripción Ustedes pueden ganar dinero Una vez cuando ganen dinero, como veis aquí pueden iniciar sesión Diariamente, cada vez que inicie sesión os van a dar dinero Pero por cada invitación que hagan, os van a dar dinero Como veis, yo tengo aquí dinero Lo podéis retirar a través de Paypal O vuestra cuenta bancaria Así de sencillo Como veis, le deis aquí a retirar Vamos a darle aquí a retirar Le va a dar aquí a retirar y seguro que tendré que poner algo Aquí me pone añadir método de retiro Aquí añadimos los métodos de retiro que ustedes quieran Paypal O vuestra cuenta de banco Vale Y ya podéis retirar vuestro dinero y os va a llegar a vuestra cuenta de banco O Paypal Así de sencillo es esto, ¿ok? Aislamos aquí Vamos para atrás Cerramos esto Entramos, una vez que estamos aquí Os va a hacer una notificación de la actividad de la gente que os está siguiendo, ¿vale? Aquí también podéis ver los datos de la gente que usted habéis invitado Por ejemplo, aquí en Progreso Puede ver la gente que yo he invitado Aquí me pone uno, ¿vale? Aquí me pone el inicio de sesión de esa persona, ¿vale? Y aquí cada semana os va a dar distinta cantidad Como veis, gana 2 euros cuando tu amigo se registre ¿Ok? Luego gana 5 euros cuando tu amigo se registre Aquí iniciar sesión diaria O sea, tenéis que iniciar sesión diaria a través del enlace que yo voy a pasar Que será esta Así que mi gente, espero que os haya gustado este vídeo Si es así, dejar un pedazo de like Compartir Y recordar Ingresar a través del Enlace que os voy a dejar en la descripción ¿Ok? Para que lo puedan hacer Una vez que ingresen ese enlace Eh... Os va a salir esto ¿Ok? Mirad Os va a salir este Esto de aquí Ustedes le dais aquí a registrarse Una vez que les deje a registrarse Automáticamente Se registran Y os va a decir que os descarga la aplicación Descarga la aplicación Y ya sería todo eso ¿Ok? Así que gente Espero que os haya gustado Like Compartir Para más